El proyecto mediante el cual se pretende crear el registro nacional de usuarios de publicidad no deseada pretende poner en cintura a las empresas que utilizan los medios telefónicos, tanto convencional como celular o móvil para que respeten la base de datos de los colombianos y no la usen para hacer políticas comerciales o interesar a los usuarios en productos, bienes o servicios que quieran ser comercializados. Se pretende entonces crear ese registro único para que todo aquel que no quiera que sea molestado con estos mensajes comerciales se registre en la Superintendencia de Industria y Comercio y las empresas tienen la obligación de contactar, de mirar ese registro a fin de no cometer una irregularidad, llamando para vender o ofrecer productos o bienes o servicios a quienes han establecido claramente ese registro que no desean recibir esa publicidad.